Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos conectándonos. Estoy muy contento de haber sido invitado por mi amigo Álvaro Palavechino a este Challenger para nuestros amigos de México, de la Sociedad de Autores y de Compositores de México y ¿qué más podría decir? Estoy muy contento, se vienen cinco días de música donde estaré mostrando algunas cosas nuevas, algunas cosas viejas. Y para partir, mientras se conectan, vamos a afinar un poquito. ¡Eso! Váyanse conectando. Váyanse conectando. ¡Váyanse conectando! ¡Váyanse conectando! El rojo, rojo, teco Sigas No eres mi madre Tampoco mi Dios No sigas disfrazando tu mirada Nunca me darás temor No eres el sable Que encandila el sol Apenas una imagen desechable Que no me dará calor Dime cuánta gente dejaste en el desagüe Dime cuántas veces tuve que estar así Por eso escúchame ahora No soy de cartón Nunca, nunca me podrás posar Por eso empieza ya A enfocar bien A enfocar bien las palabras Dime cuántas veces tuve que estarás Dime cuánta gente dejaste en el desagüe Dices poseer donde mover realidades Pero escúchame ahora No soy de cartón Nunca, nunca me podrás posar Por eso empieza ya A enfocar bien A enfocar bien A enfocar bien No eres mi madre Tampoco mi Dios No sigas disfrazando tu mirada No sigas disfrazando tu mirada Nunca me darás temor No eres sensible No eres sensible Que encándila el sol Sírveme una copa de algo fuerte Antes de que muera Muera el sol Aguante, aguante Aguante gurpa Aguante gurpa Aguante gurpa Aguante gurpa Amigo mío Eres un crack Eres un crack Eres un crack No sigas disfrazando tu mirada Se acabó el robot Ya, ahora sí vamos a partir de verdad Esta canción se llama No eres mi madre Hoy día voy a tocar puras canciones Este es el primer disco que hice Que se llama La Piedra Inmaculada Que es un disco que grabé Con una banda extinta Que se llama La Micro en Llamas Yamil y La Micro en Llamas El disco lo pueden encontrar en Spotify También salió bajo el catálogo Del sello A Quema Ropa Cooperativa Discográfica Sello que estuvo dirigido Por mi gran, nuestro gran amigo Daniel Cohen Y en donde En cuyo catálogo Pueden encontrar también Discos de Doctor Pez De De Reyes, Príncipes y Populachos Del gran Eh Que ese yo De muchos compañeros y compañeras Que son parte de la De Mauricio Netti De Mario Valdío De Daniel Canto De Luis Toffoles Así que Eso Ahí pueden encontrar Y acuérdense que también Está el fanpage De Yamil Valenzuela Y el canal de Youtube Que está desde hace poquito Así que Les Les invito a que Se suscriban Así que vamos a tocar Un tema que se llama No eres mi madre Que Que No sé por qué Es el tema favorito De mi vieja Eh Y dice más o menos así No eres mi madre Tampoco mi Dios No sigas disfrazando tu mirada Nunca me darás temor No eres sensible En cándila el sol Apenas una imagen desechable Que no me dará calor Dime cuánta gente Dejaste en el desagüe Dices poseer el don De poder ver el aire Pero escúchame ahora No soy de cartón Nunca, nunca Me pondrás bozal Por eso empieza ya A enfocar bien A enfocar bien Las palabras Las palabras Dime, ¿cuánta gente dejaste en el desagüe? Dices, poseer el don de poder ver el aire ¡Pero escúchame ahora! No soy de cartón Nunca, nunca me pondrás gozal Por eso empiezas ya ¡No eres mi madre! ¡Tampoco mi Dios! No sigas disfrazando tu mirada Nunca me darás calor ¡No eres sensible! ¡Qué encándila el sol! Sírveme una copa de algo fuerte Antes de que muera el Dios Muera Dios Muera el sol No, no, no No, no, no ¡Eh! Se acabó Esa era No eres mi madre Tema del disco La Piedra Inmaculada Así que, eso Bueno, el tema, el segundo tema que voy a tocar Porque son tres Tres por día Es una canción que se llama Raja la placenta Y dice más o menos así No vamos a usar el robot Porque el robot es medio Medio escuálido Esta canción habla sobre Trata sobre, por ejemplo Alguien que quiere Está aburrido de una pega Por ejemplo Y... Pero tiene muchas cosas Que tiene familia Tiene muchas cosas Entonces, al final Termina soportando O bien Raja la placenta Es un cabro chico Que está aburrido Que lo mandone en todo el tiempo Porque sus viejos son muy estrictos Entonces le dicen Sale hoy día Pero no salgas mañana Pero él quiere puro ser libre Pero sabe al mismo tiempo Que si es libre Va a tener que trabajar Va a tener que mantenerse a sí mismo Entonces Anda con la pera Y prefiere soportar Estar en la casa De eso habla más o menos el tema Raja la placenta Dice más o menos así Yo sé que no te aguanta Ni un día Que estás tan aburrido De tu vida Y tu mirada ya no ve luz Te quieres ir Y sabes bien Que nadie te va a mantener Sale a abrir la puerta Raja la placenta Que tu sueño espere Entre la congestión Salir del cuesco Irse de bruces Siempre debiste saber Que afuera el juego No es tan dulce Si solo sirves para comer No esperes que te tengan fe Si te da paja Hasta correr Sale a abrir la puerta Raja la placenta Que tu sueño espere Entre la congestión ¿Te acuerdas cuando iba a buscar La euforia al baño de atrás? Las cosas no eran como Las veíamos los dos Pasar el día Cuesta un pan Y nadie te va a regalar Ni una migaja Menos Que despenan los demás Yo sé que cuesta Tanto entrar al agua Y tener que ser otro salmón Pero también sé Que los años corren Y que los sueños Se los lleva el reloj Salgamos a buscar El sol Que el tiempo es nuestro Desde hoy Sale a abrir la puerta Raja la placenta Que tu sueño espere Entre la congestión 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 Sal a abrir la puerta Que tu sueño espera Si reclamas Si reclamas por tu libertad Si es tan chato Si es tan chato de respetar horarios Si es tan chato de respetar horarios Y el discurso es el mismo Mientras te mantenga Tienes que acatar mis normas Mientras te mantenga Tienes que acatar mis normas Sal a abrir la puerta Raja la placenta En ese mismo disco Viene esta también Que es como Por ahí dicen que Una de las canciones más célebres Se llama El cielo se cae Y dice más o menos así Vamos a tocar con la acústica mejor ¿Ya? Como para ir variando Un poco la paila Y aparte que no soy Un parque temático ¿Ok? No soy un parque temático Alguien pensaba Que esta canción La había escrito después Del terremoto Pero en realidad Habla de alguien Que quiere crecer Ando buscando La pócima Que pueda Y ahí dice más o menos así El cielo se cae El cielo se cae Con cuática full Y estoy debajo Y estoy debajo Sin casco y sin luz Quisiera comerte Quisiera comerte Estoy más que verde Hace rato que el metal Está sintiéndose Parte del sol No siento a dónde estoy Ni a dónde voy El cielo se cae Pan, pan, pan Ya hice mi cruz Para, pa, pa Pero estoy borracho Ando descalzo Queriendo ser tú No veo a la gente Ni a aquellas paredes Es que acaso No entiendes Que el cemento Que llevo en los ojos No es pura casualidad Quisiera darte más Hasta hacerte estallar Ando buscando la pócima Que pueda hacer florecer Mis primas Sé que los brujos Capitan mis sueños Con ganas Me la darían Me la darían Me la darían Oh 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 Ya estoy debajo, ya estoy debajo, sin casco y sin luz, no veo a la gente, ni aquellas paredes, es que acaso no entiendes que el cemento que llevo en los ojos no es pura casualidad. No siento a donde estoy, ni menos donde voy. El cielo se cae. Ya, y su bonus track, ya que hay gente, amiga que se ha conectado. El rey rata o canción final hipócrita. Hemos tocado puros temas de la piedra inmaculada en este primer día de este desafío que mi amigo Álvaro Palavichino me ha hecho partícipe y de mis compas de México, que me han hecho partícipe pelado de México. Aguante, compa, pronto espero darme una vuelta por allá. Hace poquito editaron La Piedra Inmaculada y ya llegó el apocalipsis. Así que estoy muy contento por eso. Y este tema con el que me voy a despedir, saludos Sondina, saludos Manu, aguante Manu, de la peor generación. Aguante, compadre, usted es un prócer de la autogestión, de la difusión cultural, del apaño infinito hacia los que hacemos música y cultura, a los que humildemente somos artesanos de la cultura. Así que, con esta me despido. Mañana vamos a estar nuevamente a las seis de la tarde. Y repasando temas de ya llegó el apocalipsis. La pera del mundo. Se llama Mañana la jornada. El Rey Rata está buscando algo de pan Debajo de la tierra en donde crece la ciudad Vaga por las cañerías Por los tubos subterráneos Desde donde sale el agua Con que tomamos el té Con que tomamos el té El Rey Rata está buscando algo de pan En una bolsa negra En una bolsa negra tirada en un basural Comiendo su banquete Hecho de lo que dejaste Hecho de lo que tu vieja tuvo que votar ayer No tiene envidia Ni a Mickey Ni a Jerry Ni a Splinter Le basta con ser él No se preocupa por qué hacer Ni por qué no haya water Las deja en donde esté Aunque sea el mantel El Rey Rata está buscando algo de pan Metido entre ollas Piola como el nomás Sus bigotes son antenas Piel de ceniz, ojos de espejo Causa de gritos y desvelos Causa de azotes contra el suelo Es que naciste ya sin precio Cualquier semejanza con los nuestros Llames humanos Solamente es en sueños Solamente es en sueños Nos vemos Muchas gracias Nos vemos mañana Con temas de ya llegó el apocalipsis La pera del mundo Chao